Vamos a poder usar el escuadrón cartón entonces Es la única pegita Venga, empezamos con ese No, 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 hombre Me la había puesto, eh Me la había puesto a cartoncita Te acabas de comprar una, tienes que estrenar Me pongo yo, si no, al chicle Y luego hacemos un escuadrón Más de Halloween que el chicle, creo, no hay ninguna Estoy ya connecting Es pronto, ¿no? 11 Yo no me he luchado, es lo malo Asiste a la fiesta ultratumba del 31 Cubre el 1 de noviembre y desbloquea el estilo exclusivo Ah Tengo un estilo exclusivo para esta skin Ah, eso, para eso Vaya ¿Cuánto te ha costado, por cierto? Mola 1200 Hecha cuenta, eh Tengo 750 Yo ya no miro en euros Realmente He mirado que tenía 750 y me queda pasar por 3 de 100 pavos Así que me sobran para el siguiente pase de batalla Yo creo que tenía 650 y igual Me quedan unos pocos ¿Qué voy a decir? Sí, no Es decir, yo solo he invertido 10 euros en ese juego Pero no, estoy invertido 8 Yo he invertido en el primer pase de batalla Y en algún pack O sea que, quince euros El primer pase de batalla y una skin Bueno, pase de batalla de batalla, 40.000 de temporada 40.000 XP Para las horas que le hemos dedicado No está malo Un poco de ahí, sí Más de deberíamos Está viendo el stream de Grefg y... Los lanzacohetes los tienen los secuaces ahora Ahí por doquier Mal Un de estos cosméticos habría incluido objetos accionados a disfrutar Pero no con el cual Ha encajado, pero no sale Vale, pobreaa Por el loco A ver, lo voy a... A ver, lo voy a... Abro un poco antes Songe, cuando gustes Estoy invitándote, my friend Cuando gustes Vamos a invitar 40 entonces Bla, bla, bla Nooo, iba a hacerlo, pero ya lo han hecho y ya no. A ver, déjame que vea la caja renovada. Eh, mola bastante. Pero nada, vamos ahora con el chiclecita. Luego el vuelco a la caja. Que... ¿Puedo muer? ¿Puedo este o qué? No, no. Ah, sí, sí, igual. ¿Y por qué se ha puesto? Vuelvo, vuelvo, vuelvo. No, no, no. Pero a cambio de la música, antes no era esa música, ¿no? ¿Sempre has visto antes? No, es que hace momentos que estaba escuchando otra. Porque lleva mucho rato andando. Ah, vale. Ah, sí, es que esta parte no has pasado nunca. Yo tampoco he hablado nunca, yo creo que no era grande como bailan. ¿Has visto que es con la falsita? Hostia, es verdad. Sonríe, tu puto chiclecita en el baile. Es brutal, tío. A ver. Es... Se pone serio, sonríe. Es la más fea que había. Me encanta, tío. Es mi favorita de lejos. Y la mochila que rechina los dientes me mata, tío. Me mata. Me da pereza en el modo oeste. Sí, a mí un poquito también. Pero lo que he estado viendo... Una vez que mueres, apareces como fantasma y tienes cuatro poderes. Diferentes. ¿Y si no quiero ser fantasma? ¿Y si muero yo? ¿Y tú si eres vivo? Eh... Me voy a dejar el micro porque me llevo en tu... En los cascos, me llevo conectado. No lo tengo muy cerca. Que... Apareces como fantasma y si mueres, te mueres, ya mueres. Hay como doble vida. Putos sobres, tío. Si eres quieto. Venga. Vamos a volar. Empezamos en el valla. Diagonal. Si, si. Ok, hay que volar un poquito. No. Creí que era todo el rato de noche. Ahora en... En... En Haweling. Pero ahí está, niebla... turbia. Mejor, tío. Si no nos ven de lejos. Vamos. Bueno, te recuerdo que tú brillas, eh. Yo siempre brillo, tío. Por tu sonrisa. No veo ni donde estoy cayendo. Ni yo. Menos mal que lo hemos marcado, eh. Porque no se ve un carajo. Ni yo. El cazo ataje, Dios. Como suena. Es horrible. Y ocupa media pantalla. Es peor el alcohol milenario que veo, eh. Caigo el de afuera. Yo voy, perfecto. No sé ni cómo. Porque no había ni dónde estaba la casa, eh. Yo voy, perfecto. Pues... no es de noche todo el día a lo mejor, pero como si no fuera, eh. De nada más, está en ultra oscura. Bien, hay dos famas para empezar. Uy, se me cansan los ojos con esta neblina, eh. Sí, ¿sí? Sí, como que estoy viñendo. Aquí también está dentro de las canas. Sí. Otras famas, tres famas. Doscientas setenta y dos balas. La primera casa, eh. Creo que me han dado de más, eh. He cogido dos cajas de munición grandes. Sí. Soy yo y ni... Como siseos en el pueblo, ¿verdad? En serio. Fantástico. Voy a estar jugando esto como si fuera el puto Evil Within. Sí, qué juegues. Sí, claro. Mucha más... Mucha más bala por caja. Yo creo. Tengo tres treinta a catorce. Tengo cincocientos cincuenta y seis, eh. ¿Tienes algo de sanación? Escudo. Tengo un minuto. Ha rebotado en la puerta, tío. Nivel treinta y siete, ¿verdad? O tres pambas azules me he encontrado, eh. ¿Quieres una? Tengo una. ¿Ha sido tú? No. Ah, ha sido yo, ha sido yo. No sé ni qué ha sido servido. No sé, tampoco. Ah, vale. Ya sé lo que es eso. Vamos al poblado, ¿no? Pidamoníaco. Espera, tengo unos Red Bulles. Voy a esperar porque la última vez que dijiste eso y me mataron, te pusiste muy pesado. A ver. No, es que la otra vez tenía para que te busqueras al cien. Venga. Llega cien de salud y de escudo. Noventa y cien. Ah, ya acabo de escuchar lo que decías. Creí que era una granada lo primero viniendo, eh. Vamos a por esta gente, ¿no? Espera, que todavía no tengo muy buen luz. ¿Podrás aguantar? Sí, sí. Sí, sí. Lo que anda. El problema es que es una bot. Vamos. Que tira para atrás, eh. Estos son muy nerviosos. No, no, no. He equivocado. Espera, que hay cofre. Si no, el bot es un tío muy malo, eh. Sí, lleva 23 cargadores. Creo que he contado ya. No, somos por aquí discretamente, vale. Pega un tiro al aire, irá, tío. Está disparando desde el otro lado de la calle con una pan. Tío, el colega. 407 balas. Estamos seguros de que no hay más. Yo creo que era más para enfrentarte a los pantalaches estos o lo que sea. Póntalo ahí, llevo 6 minis y un escudo y había más minis. Llevo a los escudos 3 minis. Pues toma. Aquí hay más. No sé si. Estas calabazas se destruyen y pasa algo. Lo he dejado en la pan más dura, por si... Llevo, llevo, llevo. Red Bulls no nos caben, ¿no? No, no. Ese tiro era tuyo también. Se está mencionando explotar. La salina, pero no... Puede ser, ¿eh? No se ve a 20 metros, ¿eh? Madre mía, ¿quién ha muerto aquí? ¿Qué pasa? No, he encontrado ahí en la esquina un montón de materiales, balas y armas. Has dejado una larga, ¿eh? Es que llevo un subfusil azul. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Todos los labores. ¡Hijo de mil reputas! ¡Qué susto! ¡Oye! Ah, eso era un malo. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué salta? Como si fuera esto ese del hill, no me gusta. Me ha asustado a Lidia, yo creo, y todo. Te ha hecho un ruido, me ha saltado. ¿Eres un bot? Es que... ¿Qué va a ser un bot? Que viene otro. Ay, 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 ay. Yo que se lo he oído. Me ha aparecido oído un susurro, tío. Un susurro, tío. Un susurro, tío. Un susurro, susurro. Me ha aparecido de golpe y ha desaparecido. Como la niña de la prueba. No me mola este puto juego, eh. No os puedo jugar así, yo estoy muy nervioso, tío. Mira, mira, mira. A ti si te he visto, saco de mierda. Puta casa. Ah, me los cuentan, me los cuentan como, uh, voy a subir el ratio yo de esto. Ah, pues a lo mejor los botes que he matado luego han revivido, claro. No, pero me marca dos. Hay que marcar, hay que ir a... Te marca dos porque has matado a dos, y los que yo he revivido, o sea, y los que yo he matado a mí me marca como dos, ¿eh? ¿Con tres? Quedan treinta fantasmas, dieciocho personas, eso es lo que marca... Ah, a ver, estoy subiendo a la casa. ¡Qué susto, tío! Por favor, qué necesidad. Es que más creo que es un poder eso de lanzarse rápido. Quitan poca vida, ¿eh? Pero... Pero son tan cargos, ¿no? Poca vida en el juego, pero me han quitado cinco años de vida a mí, ¿eh? Al segundo ya, como he reconocido el sonido, lo he visto venir. ¿Pero el primero? No se ve un carajo, ¿no? Es que quedan treinta fantasmas, dieciocho. Para nada aquí, ¿eh? Nada, el sniper nos lo agarramos. Joder, amic. ¿Pillamos grietas? Sí, mala grieta. ¿Ahí? ¿Habrá grietas? Sí, la guía mal grietas, ¿no? No manoseas. No, desde ahí no, porque luego siempre me voy a por la... Bueno, eso me ha pasado. Exactamente. Escudos no nos caben mal, ¿verdad? ¿Cómo? Me cabe, me cabe. Vale, 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 vale. Vaya. Lo siento. De hecho estoy por ponerme uno. Estoy con ochenta casco. Vale, vale. Vale, vale. Veintinueve fantoches, dieciséis personas. Dieciséis personas. Y mira por el mapa que queda, chaval. Buena. Que de vermo peña, la... Peña juega a ser. Másatoma ahora. Uy, me ha dejado sacar el... ¿Vamos para caídas? No, no ni si. ¿Vamos a grietas, no? Sí. Nada ruido. Qué susto. Este ruido le conoces. Hay gente en el circulo, clicando. ¿Lo ves? Sí, claro. Es un señor, ¿no? Sí. Bajamos y disparamos. Vamos aquí a las piedritas. Sí, pero no se ha visto, ¿eh? Sí, son dos. Lo vendo bien, es un escudo, pero bien, está aquí. Qué puta casa, lo ves, ¿no? Píralo a los joderes. El otro está peleando con un fantasma, ¿no? Es un fantasma, y luego es un mierda, no vale para nada. Pero para acá no, claro. Voy a estar a dormir. ¿Quieres el poder del Oedna? No. Venga, va. Tío, pues... Uy, se nos ha... Unos a una grieta. Mira, está, ahí hay un... ¿Qué? Un poco. Vaya, headshot le he pegado. Se ha pegado. Hombrezazo. Sin escudo. Ya en blanco, 28. Joder, justo acabo de quitarme la granada. Aguante. Vamos a mojarle. Vamos a mojarle. ¿Dónde es? No. Sí. Sí. Uh, voy a la rama. Vuela ahí, Dream Team. Ah, que ese es el fantasma. Vale, hay que pillar la teta ya, eh. Lo usted ahí... ¿SM4 lo quieres? Sí. Sí. Hay que preguntar. Y... Vamos. Vamos para arriba, ¿no? Eh... Sí. Y tú dirías, eh. Mucho más alto que costumbre, eh. Sí. Yo creo que esta grieta no se ha dejado más alta. Mucho, mucho. Yo ya he abierto muy abajo. Y voy a caer... Te diría que caer por ahí, ¿no? Venga, sí, sí. Yo voy a eso. Directamente. O incluso... Incluso fuera de aquí, que no suele costar la vida. Uh, que hay que entrar, ¿no? Oye, caigo como por allí. Oye, voy altísimo, eh. Todavía. Yo no porque he abierto muy tarde. Joder. Vamos a por este. Venga. No, no. Estupciones a la derecha. Bueno, bote. ¿No? Sí, te diría que sí. Me ha caído el tirano. Sí. No me cae más balas, tú. Ni madera. No te digo más. Tengo, tengo. Me lo pongo aquí. Ah, vale. Le damos siete, eh. Dieciséis putos fantanas. ¿Pero hay que cargarse al fast armas también? A lo mejor matan a la persona personal. Pero si se están guardando para el final y te vienen cuatro a la vez... Pues están cerrados. Bueno, cuerpo a cuerpo un fast plasma con las de Wolverine, quizá bien, eh. Sí, sí, sí. ¿Te cabe? No, pues... Seis y dos. Mira, mira, mira. Está ahí... Guardando el... Tuco del reto. Está un tirón, en fin. Y hay otro por aquí arriba, eh. ¿Otro Mendo? Sí. Esperando en la colina arriba. Pero esos de lejos no me hacen nada. Otro escudo y pam, dorada. Que la voy a callar. De lejos no tienen peligro. Y que se les falle, por lo menos. ¿Subimos? Sí. Pero por este lado... Bueno, sí. Tengo madera, casco, porro. Yo... 300, eh. Así que construye tú. 900. 200. Las balas no me caen. De M4 no te caen. No, no. 1029. ¿Quieres? Por cierto. 400, yo. No, no. Con 400, ¿sabes qué coño me voy a querer? De su fusil, tampoco. 1029. 1029, yo de su fusil. Sí quedan muchas más balas, ¿no? Muchas, muchas. Pido el escudo que me cae. Ya hemos salido, ni lo he visto. Pama morada. Vale. Si me haría una torre aquí, eh. Sí, ¿no? A priori. Hace buena idea. Los fantoches aquí entiendo que no son un problema, hermano. No, aquí arriba. No, no sé, yo creo que suben, que saltan, eh. Tienen un poder de que salta. Seis y ocho fantasas. Mira, ahí abajo uno. Ahí abajo uno. A ver. No, aquel lado no lo veo. No, aquel lado no lo veo. No lo veo. No, no, no hay nada. ¿Pueden coger balas? No, creo que no pueden hacer nada. Los he visto para hacer loot y desaparecer loot. Mira abajo. No tienen... Casi... No quiero exponerme a ver si intenté matar un mierda de estos me van a pegar un headset. Por eso no me ha tomado mal. Mira, pues ha subido, eh. De la casa. ¿Y nos preocupamos de ese tío? No. Si tiran a estructuras, eh. Vamos a un poquito para abajo. Quedándonos por aquí. Estamos en el mejor puto sitio de la sala. Ahora, rompen rápido las... Me he acostado, ¿no? Claro que llevo a tres paredes, chaval. Suena a uno. Aquí, ¿no? Sí, ¿no? Esos... Yo creo que son de ahí, ¿no? Que son estos que... Yo creo que sí, eh. Que he visto. Que mueren en... Coger estos dos nadres tallados con el río y luego han subido. Hay... Loot ahí abajo. Quedan seis todavía, eh. Cuatro fantasmas. Es que esos seis... Llevan quedando un rato lárbaro. Mira, ahí abajo queda la vida. Tío, ¿cómo lo ves, tío? Cuatro K, 60 frames... Olé. Son muchas cosas. ¿Dónde ha caído el putero? En la colina. Ya, no pasa nada. Quedamos seis otra vez. Dos fantasmas. Eso es un fantasma. Otro fantasma. Queda uno más, tú. Ok. Ahora, cinco fantasmas. Joder. Esta se puede ganar. Yo llevo a ocho. ¿Por qué te cuentan los putos fantasmas? Yo llevo a tres, pero sí. Si... Si me vale para el rato, yo soy feliz. Cuatro fantasmas. Igual los fantasmas no valen la partida. Joder. Las formas... Están disparando. La forma es chiquitita. Y yo no le he escuchado, eh. El párpano. No sé quién se ha unido al escuadrón. Yo no sé quién. ¿Qué es eso, tío? Ya está. Hemos ganado. Hemos ganado. Hay que matar al fantasma. A ver. Ya está, ya está. Somos tú y yo. Somos vivos y llevamos tú y yo. Y tendríamos una segunda vida, ¿no? Si nos matan, nada más. A ver si se juega esto, esto. Puedes ganar matando a fantasmas con 50 de vida o 60 de vida. Usar metal, no sé cuánto de vida tiene. Que... 172. Como le haría. Si perdemos esto, eh... Me voy a dormir. Lo dejamos, lo veis. Que lo entendería. Aquí. Vi que. Pero... Tiene miedo bajar mal con él, ¿no? Bajo un piso. Claro, es que además es lo de lo deendo. Pero que estamos aquí. Vamos. Es una idea. ¿Veis a hostias? Es una idea. Es una idea. Es que se generan. Sí. Estamos en zona. Es que... Sube por aquí. Sube por aquí. Sube por aquí. Sube por aquí. ¡Topa! Oye, 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 oye. He muerto. He muerto yo. He muerto yo. ¿Qué? ¿Eras solo, Tronch? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? En zona. Tienes que ganar todo esto. Te mandan a... A Pekín, ¿eh? Es que ahora no te he oído. Ahora me apuntas. ¡Qué oportunísima! Queda uno, vale. Queda un fantasma y tú. Es que cuando explotan, si los matas cuerpo a cuerpo, te mandan a Pekín. Ah, pues si soy un fantasma ahora. Pero... ¿Pues soy un fantasma? ¿Y ahora qué hago? Venga, se va a meter a los fértil de los hombridos míos y persigue a los supervivientes. ¿Eres tú? Sí. Sí, sí, sí. Soy yo, soy yo. No te voy a hacer nada. No te preocupes. ¿Ah, si solo quedamos tú y yo? Ah, no. Queda otro fantasma. Mira aquí. Te he matado. Sí, sí, sí. Da igual, da igual. Lo hemos ganado, ¿no? No, no, no. El tío está vivo. Yo estoy en... ¡Ah! Ah, que te ha matado a Pekín. Vale, ten cuidado con las... Con las explosiones de los lendas. Te diría casi a su fusil, ¿eh? Sí, sí, sí. No, me le voy a cargar la garra. Si va a venir a pinchar con mí. Me va a atacar a nueve, ¿eh? Pues me va a poner... Ah, no, si no tengo escudo a tope. No, no tienes en su vida. Sí, estoy en cien, estoy en cien. Ah, sí. Pero si te has matado a Pekín, ¿no? Sí. Lo has pasado por la zona. Lo has pasado por el gas. Ah, pero lo de Loe no te cura. ¿Dónde estás, amigo? No puede... Él no puede morir en el gas, ¿eh? Te diría. No. Pues entonces... Ya. Eso está bien mal pensado debajo. A ver... A las piedras detrás. Detrás, no. No. ¿A por ahí o en una piedra detrás? No ha parecido verle. ¿Detrás de esa piedra? No. No le sería uno. No hay bajado. Uy, ¿de qué estáis? Se lo pega. No entiendo por qué no viene. Espero que no, no pueden ser inmortales en el gas, porque si no, no tendría sentido a ella. No, lo he visto que tengo lo de Loewe no me dice, eh, no, ¿qué? Mira que hay que ganar la primera de esta mierda. Yo vivo. Mira, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, ahí. ¿No lo ves? Derecha. Derecha. Ahí. ¿Qué sube? Claro, coño. No, porque solo veo una cabeza. Ahí. Mi puta madre. Si te va a dar la noche, eh. Vale, dale con el subfusil, tío. Joder, pesao. Buenas, Tronch. No sé si me da un paro cardíaco ahora. Yami, estoy con el corazón a 3.000, chaval. ¿En serio? ¿Contra este? Sí, sí. No quería perder. Vamos a la salida.